Hasta me dan ganas de agarrar mi bolsa. Vení en esta parte de mi bolsa. ¡Hola amigos! Bueno, pues venimos llegando a lo que viene siendo Guayabito Restaurant. Está exactamente aquí, a un lado del Freeway. La salida está súper fácil. Usted se sale del Freeway 99, yendo hacia el norte. Y bueno, aquí luego, luego da vuelta a lo que viene siendo su derecha. Ya va a ser carazo, Corbe, de ahí. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola mi gente! Yo soy Marlene Colunga, de La Favorita, orgullosamente Mexicana. Y vengo llegando en este momento a lo que viene siendo Guayabito Restaurant. Que está exactamente la salida a un lado del Freeway. Hada de cuenta que usted viene en el Freeway 99, yendo hacia el norte. Se sale, da vuelta a su mano derecha. Y bueno, aquí se encuentra ubicado, es el edificio amarillo. Que está ubicado en el 500 Kansas Avenida Suite A, en la ciudad de Modesto. Aquí como pueden ver está el sign enorme. No hay ningún pierde. Así es que es Guayabito Restaurant, en la ciudad de Modesto. Recuerden que la dirección es 500 Kansas Avenida Suite A, el edificio amarillo. Exactamente la salida a un lado del Freeway. Aquí los esperamos para probar delicias. Hola gente, estamos en Guayabitos. Hola, buen día. El día de hoy nos encontramos en lo que viene siendo Restaurant Guayabitos. Y aquí estoy junto al cocinero. ¿Y cuál es su nombre? Vidal. Vidal, está con nosotros. Y nos va a presentar lo que viene siendo un platillo que, híjole, se les va a hacer agua la boca. Se llama nada más y nada menos que... Parrillada Guayabitos. Parrillada Guayabitos. Así es que nos lo van a presentar ahorita a ver cómo se cocina. ¡Ay, qué rico! A ver, a ver. Ya se lo puede. Si usted quiere tener la oportunidad de venir a probar, incluso usar de una compañera de Guayabitos. Recuerden venir aquí a Restaurar Guayabitos. Kickstarter. Alisco. Alisco. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¡me mirele! ¿Cómo se fue esto? ¡Se quema! ¡Ah, de caray! ¿Qué es lo que viene incluido? ¿Qué es lo que viene incluido? Lleva camarón con cascara, camarón helado, pulpo, burlón, jaiba, conchas y patas de jaiba. Entonces, camarón, camarón pelado, pulpo, jaiba, ¿qué más? Conchitas. ¿Abulón? Sí, me las aprendí, jaiba. Y me las limitación de jaiba. ¡Ay, qué rico! ¡Yo lo quiero! La verdura, que, pues, obviamente, un puestadillo siempre lleva su verdura, la cebollita que le da la salción. ¿Qué más quieres? Cebollas, el pepe. ¡Eso es para mí! ¿A mí? Lo quiero, me lo llevo, lo compro, lo compro. A ver, aquí, como pueden ver, están las tortillas hechas a mano. Vean nada más, imagínense un delicioso platillo acompañado por tortillas hechas a mano. ¡Ay, qué manjar! Oiga, imposible estar a dieta. ¿Cierto o no? ¿Qué opina el público? ¡Qué rico! Me encanta el tirito. ¿Ese es el de aceite? ¡Ese es el de aceite! ¡Me encanta! ¡Muy bien surtidito! Es como un platillo para... para... para compartir, ¿verdad? Sí, para hacer una. ¡Sí, es bastante! ¡Wow! Está listo para servirlo. ¡Ok! Pero ahora... viene a la prueba. Y él lo sirve así. ¡Ah, sí! Para que se lo coma. ¡Ay! No puedo esperar a probarlo. A ver, déjenme tomar nada. Entonces... ¿Qué estoy viendo haciendo? Espero no quemarme por andarte curiosa. Parrillada Guayabitos. Aquí lo encuentra en el restaurante Guayabitos en la ciudad de Modesto. Vean nada más. ¡Ay, chulada! Vitamínico especial. Vitamínico especial. Con cebollita. Ok. Vitamínico especial. Guayabitos. Flambro. Que lleva lo que es jaiba, camarón, cebolla, cilantro, jitomate, pepino. 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 Aguacate. ¿Sí? Sí, es aguacate. Y ostión. ¡Ay! O sea, que ese es como para después de una cruda, ¿no? Para agarrar vitaminas. Ándale. Algo bien filo para cuando uno anda así como que no tengo energía. Entonces, box vitamínico especial. Aquí en Guayabitos. Un semel. ¡Qué rico! No, pues no. Vamos para... El caño especial. De la casa. Entonces, ahora le abre lo que es el... Agua de costel. Agua de costel. Sí. Ok. Qué rico. Oye, imposible no. O sea, no quieren comer más de una cosa aquí en Guayabitos. Porque todo se ve delicioso. Un naranjita. ¡Uh! ¡Yummy, yummy! ¡Muy vitaminas! ¡Muy vitaminas! Ok. Vitamínico especial aquí para después de la cruda, que se andan muy bajo de pilas. Bueno, llega y ordena nada más lo que viene siendo vitamínico especial aquí en Guayabitos Restaurant, en la ciudad de Modesto. Así es que para los que andan decaídos, que por ahí veo dos o tres, vengan por su vitamínico especial aquí en Guayabitos. Yo te los recomiendo. Ok. Y ahora nos van a presentar lo que viene siendo una botana Cora. ¿A Cora de Camarón? No, no es verdad. Así se llama. Botana Cora. Digo, ya vi todo en Cora. Después de dejarlo. ¿Y qué lleva botana Cora? Camarón. Lleva... Dejamos lista... ...de... ...caquicito... ...de... 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 ...chile... ...este... ...molido... ...chile después de... ...de árbol, seco molido. Sí. Y luego le ponemos un poquito de pimienta ahí. Y... ...de... ...sal de ajo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Luego le echamos limón. Ahora sí que dale, dale todo el power. Ahora sí. ¡Mmm! ¡Alaida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, ya no, no, no. No puedo esperar a comer esto. Tengo así que de la boca... ...que se me está haciendo agua... ...desde a qué horas... ...y estoy amantándome. A ver a qué horas, cosita. A ver a qué horas, camarógrafo. Ya quiero comer. Y si usted también quiere comer... ...me acuerdo de venir a visitarlos... ...en Guayabinto, restaurante... ...habitado en el 500 Cárceres... ...Avenida Suic A... ...en la ciudad de Modesto. ...sí... ...y... 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 ¡Ay, papá! ¡Qué más quieren, eh? Díganme si no se le antojaron todos los platillos O mínimo uno, eh Pero a mí, en lo personal, los quiero todos Recuerda venir a visitarlos Aquí en el restaurante Guayavitos Ubicado en el 500 Casa Avenida Sweet A El Ácida De Modesto Y esto viene siendo el Ok, entonces en este momento Tengo lo que viene siendo conmigo Botana Cora Que híjole Ay, se ve delicioso, eh La verdad, estoy ahora sí que súper antojada Ya se me hizo la boca agua Y recuerde que todas estas delicias Las puede encontrar aquí en Guayavitos Restaurant, ubicado en el 500 Kansas Avenida, en la ciudad De Modesto Sweet A Viene siendo Guayavitos Restaurant